Yeah, 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 yeah Tendré energía recorriendo tu cuerpo, el corazón te palpita a punto de estallar La adrenalina fluye como un río en tus venas, el pecho se te inflama de felicidad Desde el momento todo puede suceder, porque está llegando a renacer El ave penicuela en el cielo correntino, es un nosa cura de su mente y sensual Conquistiendo con su ritmo caloroso y festivo, en un delirio de alegría monumental Todos se alborotan, las lunas flotan, y todo el mundo grita Renacer, renacer, renacer Renacer, renacer Renacer, renacer Ye 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 ya, ye 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 ya Ye 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 ya, ye 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 ya Siente la energía recorriendo tu cuerpo, el corazón te palpita a punto de estallar La adrenalina fluye como un río en tus velas, el pecho se te inflama de felicidad Desde este momento todo puede suceder, porque está llegando renacer El ave penicuela en el cielo correntino, es un nosa cura de su mente y sensual Conquistando con su ritmo caloroso y festivo, en un delirio de alegría monumental Todos se alborotan, las lunas flotan, y todo el mundo grita Renacer, renacer Renacer, renacer Renacer, renacer Renacer, renacer Renacer, renacer Todos se alborotan, las de luna explotan Y todo el mundo grita RENACER 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 RENACER